Buenas tardes, mi nombre es Tito Mirallia, soy integrante del equipo Power Team de Artigas y bueno, estamos acá para comentarles del evento que organizamos el fin de semana en conmemoración del primer aniversario del equipo y bueno, estamos organizando un duatlón que se va a hacer en el local de la agrupación universitaria y es el horario de concentraciones a las 9 de la mañana para las 10 horas largar la competencia Buenas tardes a todos, la competencia va a ser el domingo a las 10 de la mañana en la agrupación de los universitarios con diferentes categorías, están todos invitados la parte del duatlón van a ser categorías individuales, tanto masculinos como femeninos y después tenemos las categorías en parejas, que van a ser parejas masculinas, femeninas y mixtos se suman las edades de los dos compañeros y ahí se saca a qué categoría les corresponde también vamos a tener actividad para todos los niños, ya sea menores de 10 años de 10 a 13 años, diferentes actividades allá en el predio, que lo van a conocer el mismo día en cuanto a las inscripciones, hasta el día de hoy, acá en el local de Force Training, en Herrera 262 Casi Garzón el costo es de 300 pesos para las categorías individuales y las categorías mixtas o en parejas 500 pesos la pareja, después el día de la competencia va a tener un pequeño incremento pero no es mucho, para los menores el costo de la inscripción es de los menores de 13 años es de 50 pesos, tanto hoy como el día de la actividad con ese costo la parte del duatlón tiene derecho a un seguro que se contrató para todos los competidores hidratación, frutas para compartir, también luego de la carrera haber entrega de premios a los ganadores de las categorías, medalla finisher para todos los que participen y completen la prueba también van a haber alimentos y bebidas para hacer un brindis entre todos los competidores para festejar, bueno, el primer año de nuestro equipo, del equipo Power que por ese motivo estamos organizando este tipo de carrera para unir las dos disciplinas que son las que más desarrollamos hoy en día aquí en el equipo en cuanto al recorrido del duatlón, primero van a competir los de maratón que van a ser 5 kilómetros, es un recorrido corto que se larga de los universitarios se sale hacia la calle y se hace un pequeño recorrido y se vuelve a ingresar para que el público pueda estar viendo a los competidores varias veces luego que el maratonista culmina la primera etapa de los 5 kilómetros le hace la transición al compañero de bicicleta para que realice un recorrido de 15 kilómetros en un circuito de 5 kilómetros o sea que son 3 vueltas ingresando y saliendo por el predio de los universitarios en el caso de los individuales, bueno, deja de correr y toma la bicicleta e inicia la parte de bicicleta culminado el tramo de bicicleta se hace la transición nuevamente y hay un recorrido de 2 kilómetros para el maratonista para así completar los 7 kilómetros de maratón y 15 de bicicleta que van a formar parte del primer duatlón organizado por el Power Team de Artigas en los universitarios como decía Tito Miraglia, la concentración es el domingo a las 9 de la mañana y la largada va a ser a las 10 horas en punto los esperamos a todos, va a ser un recorrido muy lindo, muy fácil no es peligroso, no es exigente no es necesario estar sumamente preparado para competir y poder cumplir la idea es que se sume la gente al deporte, que se integren al equipo y bueno, de a poco ir sumando cada vez más competidores, más amigos y más participantes del deporte aquí en Artigas ¡Gracias!